Bueno, yo creo que dejarme doblegar de lo que viene siendo el personaje de La Insuperable porque tengo un papel totalmente diferente. Y eso fue un poquito difícil, pero nada más. ¿Te gustó tu personaje? ¿Qué pensaste en el cine? Sí, me encantó, me encantó. Que hay que darle más apoyo, porque de verdad vale la pena. Muchísimas gracias. A ti, cariño. Finalmente, un consejo a la juventud que te sigue, sigue tu carrera, que quiere estar en los medios de comunicación, que quiere también estar en el cine. Que sigan trabajando, que se enfoquen en su meta y que siempre tengan a Dios en su mente y corazón. Muchísimas gracias. A ti, mi amor. Bye. Ups. Gracias. ¿Qué significaba esta experiencia de este cine? Muy, una experiencia muy bonita, de verdad que sí, de la mano de Miranda Phil, en Anillo Phil. Me sentí como en familia y de verdad no tengo palabras.